Porque todas esas gente que están a favor, que dicen, yo sí le creo, ¿cómo? A ver, que era adivino, ¿qué p***? Después de que a Frida Sofía se le fuera con todo con sus declaraciones a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, muchísimas celebridades a través de medios de comunicación han salido a dar sus declaraciones. Varias personalidades han salido a dar su opinión, y una de las que más ha llamado la atención fue la de Niurka. Después de que Frida Sofía le respondió a las primeras opiniones que la cubana hizo, ahora la cantante y actriz no se quedó de brazos cruzados como era de esperarse. Puede hablar todo lo que sea, porque es que en esa posición es en la que está ella, está en una posición demasiado aguerra, entonces a mí eso no me afecta. En varias ocasiones, públicamente, Niurka Marcos ha arremetido en contra de Frida Sofía, pues no solamente ha externado su apoyo a Enrique Guzmán, sino que también ha sugerido que este tema se debería de tocar adentro de la familia Guzmán Pinal y punto, diciéndole directamente a Frida Sofía que deje de decirle tanta palabrería a los medios de comunicación, y vaya y le diga de frente a su familia todo lo que opina. Entonces mejor que vaya a las instituciones legales, serias, como debe de ser, a manifestar sus quejas, sus ansiedades, sus frustraciones. ¿Qué pensábamos que iba a pasar con esto? Por supuesto, una contienda gigantesca de declaraciones entre Frida Sofía y Niurka, y aunque la cubana ha mencionado que a ella le importa un cacahuate, lo que opine la hija de Alejandra Guzmán, ella sí destacó que de estar a su lado, la pondría en cintura. Niurka destacó que la familia Pinal en verdad está afectada por las declaraciones de esta niña, asegurando que aunque ha sido demasiado, Alejandra Guzmán, así como su madre Silvia Pinal, le han pedido a Frida Sofía que se acerque a ellas, para que arreglen todo este aprieto. Una invitación a la que, obvio, Frida Sofía no ha accedido. Y ella desde hace varios años para acá, se comporta de una manera que no es estable, y que no es equilibrada, y que no es correcta. A través de medios de comunicación, Niurka aseguró que está totalmente de acuerdo con Alejandra, que ella dice estar sintiéndose muy mal, al igual que la abuela de Niurka, quien hasta le ha dicho a Frida, Ven hijita para abrazarte. Una de las cosas que Niurka quiso destacar, es que Frida Sofía ya no es una niñita, es una mujer hecha y derecha de 30 años de edad. Y si tú pensaste que nada más iban a estar a favor, porque ese tema es delicado, te equivocas. Pueden estar con todo derecho, las personas opinando, a favor o en contra. Pero con ese característico estilo que tiene Niurka, Ella dejó muy en claro lo que ella haría si estuviese en los zapatos de la Guzmán. Incluso le mandó un mensaje a su compañera cantante, mencionando, Ale, mándamela una semana y mira, un izquierdazo de reversa, para reorganizarle las neuronas y que se relaje un... Después de que Frida le respondió sus primeras declaraciones a Niurka, la cubana no se quedó de brazos cruzados, y salió a justificarse con uñas y dientes. Ella mencionó que Frida viene de una dinastía enorme llena de talento, la cual se posicionó en el medio del espectáculo para siempre, y que en su caso Frida Sofía no les ha aportado nada. Porque todas esas gente que están a favor que dice, yo sí le creo... ¿Cómo? A ver, que era adivino, ¿qué p***? De la misma forma, Niurka se fue contra las personas que creen. En las declaraciones de Frida Sofía, principalmente las que han utilizado el hashtag, Frida yo sí te creo. La cubana mencionó que cómo era posible que creyeran en las palabras de Frida. Esto sin tener una averiguación previa, y basarse únicamente en una entrevista. Desesperación por destruir. Eso es lo único que yo veo. Hashtag, desesperación por destruir es lo que yo veo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!